Tenemos un programa que ha sido implementado en 2023 sobre la cultura de seguridad para todas las áreas de la empresa. Empezamos por la dirección donde se implementó en ese momento el SAFTIWALK. ¿Qué es SAFTIWALK? Es un paseo de seguridad en el cual se asigna a cada gestor la inspección de un área. Ellos tienen un cronograma durante el año en el que ellos deben inspeccionar áreas específicas. Entonces, el SAFTIWALK fue una manera de lograr que toda la dirección viera la planta por completo y descubriera lo que es necesario resolver y mejorar en las áreas. El SAFTIWALK nos trajo una mejora continua de nuestro proceso de seguridad laboral. Hemos controlado todas las acciones y las corregimos. Así, garantizamos la seguridad de todos dentro de la empresa, visitantes, inspectores y todos los empleados. Es muy importante que la cultura de la empresa se transmita a todos los trabajadores. La seguridad en primer lugar, traída por ANA, por el SAFTIWALK y por toda la dirección, permite que el liderazgo difunda esa seguridad a todos los trabajadores. Y seguir, monitorear de cerca con el sector de seguridad todas las acciones que se están implementando con miras a las mejoras.